¿Se nota la intensidad? ¿Se nota esa intensidad de la que habla Orfila? ¿Cómo la ven? ¿Se ve? ¿Es intenso el equipo? ¿Juega rápido? ¿Qué equipo para Gusti? ¿Qué equipo no es intenso en el fútbol argentino? No, lo que pasa es que la intensidad me parece que se consigue cuando vos tenés control o cuando vos mandás en la cancha, ¿no? Así, juegan a lo que yo quiero. Me parece que hoy la intensidad es poner al otro en situación de padecerte como rival. A eso voy, ¿no? A ver, se jugó lo que hizo Belgrano, pero Belgrano no le salió. Así sería. Bueno, pero hoy Belgrano lo somete a Güemes. ¿Pero qué es por eso? No, no lo arrinconó. Porque la pelota no la tuvo Güemes tampoco. No lo arrinconó, no. Claro, pero Gusti y Gastón, si la pelota la tuvo Belgrano más que Güemes, porque la tuvo más Belgrano que Güemes, esa intensidad, esa cuestión de arrinconar lo que sería, ser directo todo el tiempo, atacar o buscar, y Belgrano tuvo muchas fallas entre paso de medio a delantero, lo marcamos en la transmisión, ¿no? Sí, sí, sí. Le costaba mucho. Sobre todo, sí, sobre todo en el primer partido. Sobre todo en el primer partido, en el primer tiempo, en donde ya creo que a los 20 minutos, un tiro libre de Pablo López, le cabecean entre los dos centrales al equipo de Orfila, y no es gol por poco. Pero en la jugada siguiente, vino el cabezazo de Coca y Sala, como en el relato Gastón, también cronicaba de los problemas que, con pelota parada, que en ese momento el equipo estaba demostrando ya en el primer tiempo. Bueno, estábamos viendo el gol de Gino Barbieri, y te cuento, Gus, después llega esto que es el empate. Sí, el gol de Cocai. Ahí está, el gol de Cocai. La ley del exatelo de entrenamiento, ¿no? Sí. Qué cosa de loco, porque la verdad... Sí, y es algo resonante que dejó en la mañana de hoy esta situación, porque, a ver, teniendo en cuenta que hay un lateral derecho que no le vamos a empezar a caer a los jugadores, ni mucho menos, pero... ¿A González? Entonces, el rendimiento de González por el lateral tampoco fue lo que puede brindar lo mismo Varinaga jugando lateral derecha. Eso es lo mismo, pero fíjate, esta es la jugada, me parece, más directa, más colectiva, y lo que más intenta Begrano. Y la vamos a volver a repasar, porque la jugada sale desde Lozada, el arquero que tuvo Begrano, por abajo, aparece por González, González se la da a Asprea, al volante que tiene derecho, o al interior derecho, y termina en el centro, para que Begetti, fíjate, acomode el cuerpo y termine definiendo. Si Belgrano ataca así, si Belgrano ataca así, siendo tan directo, que lo vimos en pasajes de partidos, va a ser muy interesante. ¿Qué es lo que quiere Orfila? Orfila quiere ser directo, quiere pase para adelante siempre, siempre pase lineal hacia adelante. Sí, aquí lo concreto, Asprea lo buscó bien a Begetti, después hay un gran trabajo del delantero, hay que destacarlo, porque pone el cuerpo, se saca la marca de encima, y en el mínimo espacio, saca el remate. Claro, claro. La virtud del delantero tiene que estar ahí. Sí, claro. No, no, pero... Vos, Begetti, tenés que esperar... Sacárselo de encima, sacárselo de encima es un golazo. Sí, 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 es un golazo, sí, no se discute. Pero para que se entienda, le faltó mucho esta cuestión de González Asprea, lo que decía Gastón, González casi no pasó, no pasó en ataque. Por el otro lado, Ochoa, Tomasetti, era Tomasetti el que manejaba la pelota y no encontraba, si se quiere, con quién descargar. Algún socio en la mitad de cancha, o para triangular internamente, o esperar la prosecución del lateral. Heredia, el pibe, o sea, juntar, Ochoa. Estuvo bien a Bernardelo. Claro, eso lo marcabas vos, Gustavo. Estuvo muy bien contenido Bernardelo, por eso Tomasetti no encontró a quién descargar. Es que ese va a ser un problema de este sistema, me parece. Cuando a este sistema se entienda a qué juega Belgrano, cuando sepan a qué jugar, le ponen un hombre. Al lado del 5, le ponen un hombre de los internos y si no te sueltan los extremos, va a estar complicado. El 4-3-3 se complica cuando el rival se te mete ahí, en la mitad de la cancha. Y es lo que le hizo Güemes hoy. Hoy Güemes se le metió ahí, en la mitad de la cancha y le complicó la intención del juego que tiene Belgrano.